¿Qué tal amigos? Ana Obregón muestra su apoyo al periodista Alberto Menex. Empatía, prudencia, sensibilidad a la hora de emitir nuestros juicios. Vamos a ver qué ha sucedido. Y es que el periodista y redactor jefe de La Vanguardia ha dedicado varios programas al tema del momento. Y esto es la maternidad por gestación subrogara de Ana García Obregón, que finalmente ella misma reconoció que Ana Sandra Lecchio es su nieta, ya que biológicamente es hija de su hijo Ale Lecchio. Pese a que las duras críticas que la actriz ha recibido por ciertos sectores del universo televisivo, también por temas políticos y demás, incluiría yo, son muchos los que han empatizado con ella, entre ellos Alberto Menex en su último programa, que se trataba de una charla con Beatriz Gilbóveda, psicóloga fundadora y CEO de Psique Cambio, una charla que al parecer no se ha perdido Ana Obregón y así lo ha mostrado compartiéndola a través de sus redes sociales. Vale, bueno, aquí tenéis la captura y es que incluso enlaza para que lo veamos en YouTube, porque evidentemente le interesa a ella, están a favor de ella, y bueno, enlaza incluso con el canal de YouTube de Alberto Menex, ¿no? Alberto Menex ha querido agradecer este gesto de la televisiva y lo ha hecho de manera pública a través de Twitter con un mensaje cargado de agradecimientos a Ana Obregón por hacerse eco de su riguroso trabajo. Gracias a Ana Obregón por hacerte eco de nuestro directo con Beatriz Bóveda. Y bueno, ahí el enlace del vídeo. Pues nada, yo me alegro cuando reconocen el trabajo de una persona, independientemente de que se esté de acuerdo o no, pero bueno, sí que es verdad que en este caso pues Ana Obregón ha reconocido el trabajo de Albert, de que bueno, ha estado con una persona que entiende de psicología, que es psicóloga y que es mejor que esa persona para saber y poder empatizar con lo que le está sucediendo a Ana. Evidentemente, otra cosa que es que ya en mi opinión, yo creo, y ya lo he dejado claro, y no voy a cambiar de opinión, que creo que sí que es verdad que con respecto al tema de la sobreexposición de la hija, creo que se está sometiendo demasiado, se está sometiendo a demasiada presión para un futuro a esa niña estando en 17 portadas, en post de Instagram, en publicaciones, creo que sí que es verdad que eso se podía cambiar y parar ya un poco, de hecho incluso ya hay algunos periodistas importantes como Federico Jiménez Losantos que lo están comentando, pero bueno, eso nos quita por supuesto que una psicóloga pueda explicarnos por el luto que ha pasado, por la desgracia que ha pasado y que eso le haya conllevado a tomar una decisión que era en conjunto por supuesto con su hijo y que le hace ilusión. Evidentemente, una vez que ha tenido el bebé, yo le deseo lo mejor, estoy muy contento de que ella haya abandonado el luto, se vista con colores normales y corrientes, que se la vea feliz y que pueda disfrutar ahora de la vida porque pues ha llevado tres años enterrada en vida, ¿no? Dicho esto, me gustaría que dejase vuestro comentario, como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.